Curso intermedio de Make en boluda.com Muy buenas a todos, bienvenidos al curso intermedio de Make donde vamos a ir un paso más allá y aprenderemos a dominar esta fantástica herramienta de automatización de procesos. Después del éxito del curso inicial, en esta ocasión, vamos a profundizar un poco más en aplicaciones más complejas basadas en experiencias reales. A lo largo de 10 clases vamos a descubrir cómo conectar aplicaciones y servicios web, veremos también automatizaciones de tareas complejas en entornos digitales, descubriremos la automatización del email marketing, hablaremos de la gestión de contenidos en WordPress, también de la automatización de procesos en comercio electrónico, o sea, si tenemos una tienda online, la gestión de redes sociales o de los flujos de trabajo, entre muchas otras cosas. Un curso dedicado a descubrir todo el potencial de Make. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echale un vistazo que está estupendo.